La Presidenta ayer cuando hablaba y planteaba lo que había dicho el almirante Brown en creo que la batalla de Jucal o de Piedras, que antes que rendir el pabellón había que hundir el barco, cuando contó el éxodo jujeño cuando Belgrano quemó íntegra la ciudad de San Salvador de Jujuy para no entregarla al enemigo realista, cuando San Martín en el bando de 1817 dice que van a pelear hasta la última consecuencia y si es necesario en pelota como los indios, lo que estaba planteando es esto, la sociedad argentina no va a ir para atrás más, ningún proyecto político, por eso es la murga, le puede explicar a la sociedad argentina cómo vamos a hacer para transformar un país industrial o con potencialidad industrial en un país de servicio con 10 millones de desocupados, cómo vamos a estar exportando 25 millones de metros cúbicos de gas cuando hace falta gas para desarrollar la industria, cómo le van a bajar los sueldos como le bajaron a los jubilados durante el gobierno de la alianza, eso nadie lo puede explicar objetivamente en un plan, y cuando uno ve el caso del subte, que ya están hablando, hoy medio se desdijeron de llevar la tarifa a 3,50, y bueno ese señor es candidato a presidente por una alternativa a nuestro modelo, eso es lo que van a hacer muchachos, eso es lo que tienen que ir y explicarle a la gente, no van a hacer otra cosa más que eso, no tienen una visión de la sociedad, de la realidad diferente a esa, y eso es lo que ayer decía la Presidenta, que los argentinos, los argentinos, además de su gobierno, no están dispuestos a transigir, no van a negociar, no van a dar un paso atrás, más allá de la circunstancia que hoy nos toca a nosotros de tener que gobernar conducidos por la Presidenta este país, estemos nosotros o quien fuera la gente no va a ir más para atrás, es muy importante que tengamos en cuenta esto y el sentido del discurso de la Presidenta, porque muchos van a decir, pero es lo más intransigente, la Presidenta no es intransigente, lo que está haciendo es una descripción de la realidad, y por supuesto expresar claramente que gobernar no es, como decía Kirchner, tener uno o dos millones de amigos, no es hablar todo el día del amor, de la felicidad y del progreso y del optimismo, sino es plantear posiciones, yo estoy acá y defiendo esto, y esto es lo que pretendemos también, que la Murga, como dijo él, se plante y diga a dónde vamos, a dónde lo quieren llevar. Si cada vez que toma la iniciativa en algo, está claro que van contra la gente, lo primero que piensa es aumentar la tarifa. La otra vez, firmaron el 4 de enero el traspaso, estuvieron un año mirando al techo, pero el 4 de enero el traspaso y el 7 le metieron un aumento del ciento y pico, del ciento veinte y pico por ciento a la tarifa. Esto es lo que van a hacer con la Argentina. Muchachos, ustedes ven, toman un servicio y lo primero que hacen es cerrarlo, complicarle la vida a la gente, hablar de aumentarlo del 40%, es decir, siempre no escuchar a la gente, porque no está en su naturaleza.